Muy buenos días, me levanto por la mañana Tengo un montón de magdalenas aquí Madre mía, que bueno Vamos a hacer un montón de cosas hoy O al menos eso espero e intento Vamos a ver con cuantas me quedo Vamos a ponernos 20 Vale, vamos a ver, por partes Vamos por partes, porque ya he descubierto bastantes cosillas Vale Dios, me van a venir las magdalenas Mira, estoy de las magdalenas ya hasta el gorro Madre mía Corre, 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 por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Perfecto, madre Bueno Hoy he aprendido un montón de cosas Es día, bueno, hoy, a lo largo de este tiempo Es día de misa Pero antes quiero hacer un par de cosas Y tengo el inventario casi petado, ¿no? Bueno, como veis llevo, bueno, como veis Ha sido muy rápido, llevo flores blancas Llevo un montón de magdalenas Llevo la espada Llevo la coraza Y nos vamos a liar, aunque siempre las llevo Nos vamos a liar a golpetazos Pero antes de irnos a golpetazos Os voy a enseñar un par de cosas Que por fin he descubierto gracias a la Wikipedia Porque es que si no, no tengo narices Potenciador de sabor Es para hacer el fertilizante de nivel oro A saco, ¿sabes? Otra cosa más He descubierto el polvo tóxico Y la solución caótica, ¿vale? Esto lo he descubierto Probando cosas, ¿vale? Y el extracto tóxico al final Me he rendido y he dicho Mira, voy a mirarlo tío Y me piden Porque claro, lo pone en inglés Es una especie de movida naranja Y creo que dicen que se consigue Como en la mazmorra Así que vamos a tener que hacer Un poco de mazmorra Para conseguirlo Con lo cual nos viene perfecto Bueno La solución tóxica Extracto vital Que ya teníamos Y ceniza Todas estas tres Ya la habíamos conseguido Se puede hacer Un montón de potenciador Y con el potenciador Vamos a hacer Para nuestra plantación De uvas En este momento Porque tenemos que ir a comprar más Recordadlo Tenemos uvas De Pues de oro y de plata De las dos Así que vamos a hacerlo Así de potenciador No vamos a hacer el fertilizante Os voy a enseñar De donde he conseguido Por fin Los ingredientes que nos faltaban Y es De las Alas de murciélago En la batidora Eso conseguía uno Luego El otro Me parece que era De Las setas Ya no me acuerdo Que lo hice el otro día Y ya no me acuerdo Pero ahora lo repasamos Rápidamente Mira nos llevamos todo esto Bien ¡Papapapa! ¡Madre mía! ¿Cómo están esas madrina de ricas? Vale Esto era para otra cosa A ver De los champis Que por cierto Tengo que ir a recoger De los champis De los champis Hacíamos la solución Tóxica ¿Vale? Hasta ahí no había Ningún problema Con eso eran unos ingredientes De los de sabor Luego de De las De las mariposas Estas Bueno aquí Aquí consigo Polvo rojo De esto El polvo tóxico Vamos a dejarlo aquí Esto por aquí A ver ¿Qué me faltaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Que se me va la olla! La solución caótica Se consigue Si no recuerdo mal Porque lo hice el otro día De las ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Se consigue De lo que he dicho antes De las alas de murciélago Ya se me va la olla Ya se me va la olla Y que conseguía yo De las señoras Mariposas Vale El polvo este El polvo caótico Lo consigo De las mariposas Si no se ponga La mesa aquí Me va a hacer Vale Polvo tóxico Solución caótica Y necesitamos Sin más Y aquí Conseguiré extracto caótico De aquí Efectivamente Y ya está No tengo alas de murciélago Lo cual la vamos a ir a conseguir Del tiro De hecho No tengo alas de murciélago seguro Lo guardé aquí En el cajón Es que la alquimia es Sacas un ingrediente De un sitio Con una máquina Pero si vas a otra máquina Con el mismo tipo A lo mejor no sacas el mismo Mira tengo aquí once Dios mío Si tengo ahí once Que tengo once Once Ay bambino Y luego de las plantas blancas Me parece que conseguíamos La solución A ver Plantas blancas Mira Eso es De las alas de murciélago Conseguimos Es que tengo el inventario petado ¿No? Petado 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 Para aquí puedo dejar Esto por ejemplo Y nos lo da Vale La solución tóxica Caótica Perdón He dicho tóxica No es caótica ¿Vale? Entonces vamos a dejarla Esto por ahí Esto por ahí Vale Las flores blancas Aquí no tengo hueco Dios A ver si hago los otros armarios Porque esto es una locura Es una locura Vale De las plantas blancas Me parece que era aquí Las rojas Yo busco las blancas Aquí no me deja Lo vamos a poner aquí Las amarillas ¿No me deja las blancas? ¿En serio? Las tengo estudiadas ¿No? No Por eso no me deja Por eso no me deja Las estudiamos en un momentito Que ¡Uy! Se nos ha olvidado dar la misa No creo que me deje ya Se me ha ido toda la olla Que nos hemos perdido la misa A ver han dicho ¿Y el párroco? ¿Dónde está el párroco? En tren En tierra Muertos Dime que me deja Dime que me deja ¡Uh! Si me deja Vale, vale, vale ¡Chavales! Misa nocturna y con alevosía ¡Rápido! Soltad lo que es vuestro Que ahora va a ser mío Ya que de bolitas Ya eh Que de bolitas Venga un par más Eso es la buena Venga chavales Seamos genial Venga Tirad todos para abajo Que vamos a hacer de esto Una catedral enorme Se han quedado pillados Son tantos ya ¡Uh! Uno se ha confesado Os podéis Sí, si queréis ¿Eh? Más que nada Para que me dejéis la guita Soltar ahí la panoja Porro más Madre mía ¿Cuánto tengo? Y una historia Veintinueve Venga chavales Vamos Dale, dale, dale Cuatro con treinta Y ahí no está nada mal ¿Te piras o qué? ¡Fuera de la iglesia, hombre! Y os van hasta petados ya De todos los que son ¡Menú de iglesia que tenemos! Bueno, entonces La historia Hay que dejar la historia Vamos a dejar la historia Pero antes de dejar la historia Que no quiero Desviarme del tema Venga, ahí lo tenemos A ver Aquí es polvo Aquí son soluciones Y yo quiero una solución Ahora sí Ahora sí Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Pedir solución ¿Pero qué nombre es esto De pedir solución, tío? ¿En serio? ¿Pedir solución? Pedir solución Me acabo de dejar tu loco O sea, nice Pedir solución Se supone que esto es un Es de curación Pero me pone pedir No sé, me ha vuelto loco Me vuelve loco La quimia me vuelve loco No Te das de corazón No Vente para acá Esa me la das todas A saco A ver Aquí dejamos No dejamos nada ¿Por qué? Porque no nos entra en ningún lado Bueno, vamos a hacer El fertilizante de nivel 2 Vale Vamos a hacer unos cuantos Tengo que tener Controlarme el botón del dedito, tío Y con esto Nos vamos a ir a la mazmorra Del tirón A ver si conseguimos Las no sé qué Orans Y ya no puedo hacer más, ¿no? Qué triste Necesito más fertilizante Ok Mira, mira Que me lo llevo Que me lo llevo Luego Que me lo llevo Vamos a vaciar aquí Aquí un montón de cosillas Y a ver si para El siguiente Hacemos el armario Porque esto es una locura ya Esto es una locura Bueno, el fertilizante Lo vamos a dejar también En este baúl Vamos a cogerlo 10 por aquí Otro 10 por allá ¿Se puede investigar el fertilizante? ¿Y me da azul? No No me dan azules ¿Por qué? Porque no lo bajo Ok Vale Pues dejamos esto No sé si dormir Fíjate lo que te digo No sé si dormir Para que no Noten el cansancio ¿Sabéis? Puedo subir Dormir De hecho Espérate Porque digo yo Es que sé que se pueden picar Cosas y demás Pero la piedra de afilar No me hace falta El certificado de enterramiento Tampoco Esto tampoco Estas las voy a ir gastando Y estas también La piedra de afilar Tampoco me hace falta Aunque bueno Puedo gastarla En afilar esto Nah La dejo Y esto También lo dejo Que no me cabe Polvo de grafito Ceniza Cuerda Cuerda de cáñamo Lo dejo arriba Me da igual Esto es súper petadísimo ¿Por qué? Porque voy a tener Verás Mira Por eso iba tan petado Dios ¿Cuántas magdalenas tengo? Por Dios 20, 40, 60 Vale Bueno Dejalas todas Y no entras mal ¿No? Es que tengo Todo petado Por todos los lados Esto es increíble A ver si aquí Me deja dejar Magdalenas 14 más 21 Yo creo que voy sobrado Ya ¿No? Ah Y tengo que dejar esto Aquí abajo Voy a salir de aquí Porque si no Madre mía Niño La que tenemos liada Y esto aquí Ok Vale Y ahora con las mismas Nos metemos para abajo No he dormido No he dormido No he dormido Mierda Venga Vamos a dormir Nos echamos una siestecita Y nos bajamos para abajo Vamos a entrar ahí A ver Cuántos somos capaces De aguantar El amazmorra A ver cuántos niveles Nos hacemos Del tirón Va Esto va La economía La tengo ya lista Hago el lingote Se lo vendo al otro Y sacamos pasta Que te cagas Esto Vale He bajado sin coger nada Soy un crack Energía renovada De hecho Si yo pongo esto Tal que aquí Perfecto ¿No? Chucucuru Tatatata Venga Vamos para adentro Vamos a darle duro A ver si encontramos Tenemos que encontrar Cinco clavos ¿Vale? De esos cinco clavos No se sabe muy bien Donde están ¿Ves? No me deja más niveles Así que nivel uno Para pasar a segundo nivel Hay que hacer dos cosas Y es Limpiar A todos Los Los bichos Que nos encontremos Vale Entonces vamos Para abajo mismo ¿No? ¡Vamos para abajo! Vale Los murciélagos Es importante Esquivar Y darles un golpe A ver ¿Y por qué no les dio un golpe? ¿Está bugueado o qué? Gelatina verde De la gelatina verde Conseguiré No Era naranja Me ha dado El segundo golpe Tío ¿En serio? Uh Esto Vale Esto O sea que esto Es para conseguir Nadie menos ¿No? Bueno Como vaya Semilla de remolacha Vale O sea que nos van a ir Dando cosillas ¿No? Si ya estoy medio petado Bueno medio petado ¿No? Petado del todo Pero bueno Venga vale Sigamos Para abajo No sé para qué cojo el ratón Si no tengo que hacer nada con él Uh No me den lagazos ahora Hombre Vale Vale Esa es la buena Esa es la buena ¿Vale? Habéis visto el tema ¿No? Les esquiva Esto no se hace nada ¿No? Esto si le pongo aquí Ahí lo tenemos A ver Que no me den lagazo Tío Porque si no Dios Que estoy mal He roto cosas He roto cosas Madre mía ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo niño? El niño que lo rompe todo No Esto te destruís Vale O sea que las cosas Que estén medio rotas Y demás Vale Una zona limpia Venga Vamos a la siguiente No sé cuánto me curan Las pociones Pero bueno La verdad es que Para ser el nivel 1 Mucha vida me quitan Lo mismo me tengo que plantear El hacer Lo que viene a ser La otra armadura La otra espada Pero bueno Poco a poco y con calma A ver Aquí nada Ahí nada Aquí nada Aquí nada Esto lo rompemos Yo creo que estas cosas Que me van a dar solo madera Y eso Las podrían incluso Como dejar ¿No? Y con esto Conseguiremos bastante hierro Ya voy petado Ya voy petado Una piscinita ¿No? Eh Ah que esto es un jarrón Pues a ver No sé qué tirar La verdad Sinceramente La madera ¿No? Tiramos la madera O los cuencos Venga los cuencos Y cojo El este de cerámica Listo Listo calisto Luego tiraré la madera Si no Aquí se puede hacer algo Nada No Perfecto Pues para abajo No nos queda otra Que pasillos más largos Y tensos Vale Nada por aquí Semilla de lenteja De remolacha Chatarra A ver Vente para acá Uf No Vaya hombre Uf Me ha parizado mal a ese ¿No? Me ha hecho ahí 6 Menos 5 No está Vale Vamos lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Tenemos aquí la bajada Mira para que veáis Que no se puede Me parece que ya lo vimos En un vídeo Pero bueno Primero tienes que matar A todos los enemigos Perfecto Sin problemas Menos 8 Me quita Menos 8 Menos 8 Madre mía Vale No voy a romper eso Vamos a ver si por aquí Queda alguno más Vale Voy a intentar a ver si Poco a poco voy mejorando ¿Por qué me quita tío? Me dan todos tío Me dan todos Yo no sé cómo la hace Pero todos me dan Menudos lagazos me dan Yo no sé por qué Me laguea tanto el juego Tío En serio O sea es que no lo sé Vale Vamos a ver Nos quitamos la madera ¿Y qué semillas? Uh ¿Y esto negro qué es? Hasta luego clavos Semilla de cebolla Bueno Pues ni tan mal Madre mía Cómo laguea esto Loco Cómo laguea Vale Vámonos Ni me preocupo de eso Ya han matado todos los monstruos Así que para abajo Vamos Nivel 2 Nivel 2 Correcto Uy porque va tan lagueado tío Me raya muchísimo Vamos a empezar por la izquierda Izquierda para arriba Bueno parece una sala sola Si no avanza más la cosa está guay Creo que no me ha dado Y desde aquí no le voy a dar Menos 10 Que sí que me dan tío Que raya muchísimo Los Bueno 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 Atacan más rápido Cuando están más cerca Pero bueno ¿Qué es esto? Aquí no puedo mirar nada ¿No? ¿Algo un libro? ¿Algo secreto? Nada de nada Vale por aquí hay pasillo No sé si mirar arriba primero Y luego volvemos aquí Vamos para arriba A ver si con un poco de suerte Aquí hay tope Y tenemos que bajar para abajo Vale vamos a ver Vale esa ha sido buena Esa ha sido buena Oh Ojo Bueno eso me ha dado 8 o 10 Madre mía chaval No me quitan Las yellow estas Vale 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 Me estoy dando gelatina verde Pero para aburrir Vale correcto Aquí está tope Así que para abajo A la izquierda Y continuamos Planta 2 Planta 2 Yo creo que con las pociones Que llevamos Y el ritmo Yo creo que 3 plantas Nos hacemos ¿Eh? Algún monstruo por aquí Nada ¿No? Esto no se puede coger nada No se puede mirar nada Pues nada Visita gratis A la biblioteca De gratis Uff Vamos a ver Verde Venga va Ni un toque Venga Venga ya me ha dado el primero Por bocazas Y yo ni le he tocado Otra vez Mira Mira Es que me pongo negro Que lagazo más rico Que lagazo más rico ¿Cómo me esquivo? Te he echado Te esquivo Te doy otro Y rombo por ahí O sea ha sido buena Otra posición ahí Va otra posición ahí Va 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 Uff que me dio sinergia A lo loco Voy a lo loco Y me dan unas palizas Que te cagas Pero bueno avanzamos Que es lo que se trata ¿No? Pasillo izquierda Hay pasillo derecha Bueno esperemos que aquí Sea el final Hacemos la de Ahí lo tenemos Esa es la de la antorcha Ojo Como ha saltado Pero quieres darle La virgen santa La virgen santa Sigue siendo enterrador Porque lo que es Otra cosa Uy me he comido Una de mayo creo ahí Vamos Estamos en el nivel 2 Recordamos nivel 2 A ver No le das No le das Venga Bueno le das tío Y encima se me esconde Uff Ha dado ahí 2, 3 Verás Verás Esta es la buena Esta es la buena Todos a la vez Seguro que así se me da mejor Venga va Bueno Me acaban de dar No pasa nada Ya está Venga Al nivel 3 Ojo Que se nos ha quedado Uno por ahí Ojo Que se Nos ha quedado Uno por ahí Vale Había un pasillo Creo Que tiramos para la izquierda Y era el de la derecha El que nos falta por ver Aquí está todo Por aquí abajo Ya lo vimos ¿Verdad? A ver Algún brisilago escondido Alguna babosa Hay una sala Que no he visto Hay alguna bifurcación Que me ha ido Para el lado Que no es O similar A ver A ver A ver Sigue para arriba Sigue 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 Aquí no parece Que haya nadie No Nada Digo A ver si hay alguna Yellow de estas Que taque pascual Pero no Pues en alguna Sala Tío Nos hemos tenido Que dejar Aún Aquí nadie ¿No? En la esquina Nada Por aquí Por aquí Seguro que es Creo que hemos tirado Para la izquierda En vez de Para aquí abajo Tiene pinta ¿No? Si Míralo Efectivamente Ahí hay Buenas Buenas las pociones Buenas las pociones Uf Me he quedado pillado Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Semillas de cebolla Ahí hay Encima me estoy llevando Semillas de cebolla Que esas son buenas Esas son buenas Con la chatarra Haremos lingotes de hierro Con lo cual Ahí conseguiremos Pues cosas de hierro Ya tú sabes Mi amor Bueno Pues nada Paseíto Se supone que ya Lo tenemos todo Vale Vamos a nivel 3 ¿Era por aquí O por el lado derecho? Por el lado derecho ¿Verdad? No No porque no hay lado derecho No hay de derecho No te me pierdas Que yo soy muy de perderme Ahora si hay dos lados Si es el derecho Me la juego Va Me la juego El derecho Si, si, si Esta es la buena Esta es la buena Tía de mazmorra Vamos niño Nivel 3 Vale Lo tenemos Por aquí atrás Nada ¿No? Si hay algo escondido Un easter egg O algo de eso A ver Oh dios Eso que son ¿Qué es eso? Vale Se pone Mira Formación de ataque De a 4 ¿Cómo se mueve? Ojo Ojo Vale Ah no Ojo Te voy a decir Mone de un toque Pero Uh Me está dando sueño Pues aguanta El sueño Crack A ver Tengo que mirar 8 Me ha quitado 8 Si me quitan daño Si Venga vamos a hacer esta Y no vamos a ir a dormir Porque yo no se Con el sueño Que es lo que pasa No lo he probado nunca Bueno Los Los bichos O sea que Cada vez que avancemos Seguro que nos salen Bichos más tochos Vamos a hacer una cosa Bueno Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Vale Eso si tengo que ponerme Pociones Semillas A ver Esto lo tiro Que lo que más me interesa Son las semillas ¿No? Semillas de cebolla Ah porque son marrones Son distintas Ya vale 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 Estamos en nivel 3 Creo recordar Hemos dicho Venga Por aquí mismo Va A ver si limpiamos En nivel 3 Y no vamos ya para afuera Que el tío este Se nos cansa A ver Calmas Calmas ¿Quién darle? ¡Ay la virgen! ¡Ay la virgen! Están bugeados Esto eh Si me ponga a darle Yo también Mira Ahí ha habido Un par de golpes Que le he dado seguro eh Uy 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 Pero bueno tío Pero bueno Aquí ya me están empezando a tangar eh Vale Vamos Vamos Venga A ver La yellow Mira Ahora me va de lujo el juego Vale Oh Venga ya nos quedan pocas pociones Aquí son muchos bichos eh No 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 te me quedes pillado ahora Vale Pues esa buena Esa buena Vale 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 No salió mal No salió mal Esto que es Si coge No se coge Que es Nada Buah De una de treva Somos topros Topros somos Eso si La vida solo nos queda una poción eh Así que hay que intentar Aguantar Ahora Es que me dan un toque Si o si Porque quieren Sin más No hay más Sabes Es como te vas a llevar una Porque si De gratis Mira Solo por el hecho de andar Como tengo sueño Voy perdiendo energía Pero no pasa nada No pasa nada Aguantamos del tirón Aguantamos Venga Vamos Vamos a bajar hasta el nivel 4 Y vamos a volver con la piedra Porque otra cosa no Pero energía si nos sobra Última poción No Para atrás Se supone Que no tiene que haber más habitaciones Que lo mismo si que la hay Pero bueno Mi intención es que no la haya Venga Venga Vamos Ya me imaginaba yo Ya me imaginaba yo Que hay más salas por ahí Hay que aguantar chavales Hay que aguantar como sea Vamos Venga A ver A ver A ver A ver Esta estaba Por aquí es camino limpio Porque ahora si que no tengo muy claro Donde era Si que había una bifurcación Que cogimos un lado Y tal Pero no lo tengo muy claro A ver Aquí a la derecha Y a lo mejor que fuera para abajo Tiene toda la pinta Si Eso es Aquí lo tenemos Uf Babosillas Venga Esta Quita más Yo creo que ya las aguantamos ¿No? Venga Del tirón Ahí lo tenemos Chatarrilla Chatarrilla Bueno Pues yo creo que ya hemos hecho el nivel 3 Pues si que necesitamos pociones Si Viendo los mangos que somos Vale 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 Yo no se si es por la La resolución Si es porque estoy grabando a la vez No tengo ni idea porque es Pero me da unos tirones el juego Que se me dificulta Pero pero No pasa nada No pasa nada Lo solventaremos Con pericia Hay unas armas mejores Sobre todo una pechera Buena Guapa Que por cierto Cuando llevas la pechera puesta Se podría cambiar el muñeco A la ropaja esta que lleva A tipo guerrero ¿Sabes? Vale Lo vamos a dejar ya aquí Hemos desbloqueado El nivel 4 Perfecto Usamos la Dios Que no tengo la piedra Que me la dejé Ay Dios Ay Dios Anda ¿Cómo coño he hecho esto? Ja 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 ¿Cómo he hecho esto? ¿Hola? ¿What? Vale Yo estaba flipando En plan De me he dejado la piedra A ver como lo hago A ver Y resulta que hace Pum Retransportar la entrada ¿Cómo lo he hecho? No tengo ni idea Sinceramente Es flipante Bueno pues nada Aquí estoy Como el que no quiere la cosa Aquí estoy A ver Deja por las alas de murciélago Vamos a investigar A investigar Los Los cacharros Estos Uf Vale Tengo que coger Tengo que coger Tengo que coger Ok 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 Puedo dejar algo más aquí Nada más ¿No? El jarrón Tal Nada Vámonos para arriba Vamos a echarnos Un sueñecito Que Que bastante Bastante Le hemos dado traya Aquí a la mazmorra Vamos a investigar La gelatina verde A ver si de la gelatina verde Conseguimos la solución Que necesita Madre mía Madre mía Que necesita Acaba Tía Descansa Que te la has merecido La solución Que necesitamos Para Lo que viene a ser La poción de ácido Que no estaría mal Sería un puntazo La verdad De hecho La solución Que necesitamos Era Un vial O sea Hay que hacerlo En el En el que destila Ok 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 Venga Despierta crack Que te la has currado Pero Si si Muy renovado Y lo que tú quieras A ver Que deje aquí Madalenas Vale Vamos a ver Vamos a hacer Un poco de hueco Vamos a recuperar cosas La chatarra La dejamos Esto lo recuperamos La piedra La tuve que dejar En otro lado Por lo que veo Esto me lo llevo A poder investigar Esto lo dejo Aquí fuera De momento Y Tengo semillas 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 Que todas las semillas Las vamos a dejar Vamos a ir por aquí Y epa Las vamos A dejar Tal que aquí Fabrica Fabrica Que necesitamos mucho A ver Semillas 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 Cogemos esto Dejamos Los gusarapos Vale Esto hay que bajarnoslo Abajo Ok Vale De momento Con eso vale Por aquí Estas zanahorias Que las plantamos Con lo de crecer rápido Aquí no hay mucha tela ¿No? Lo mismo Y punto Perfecto Vamos a dejar aquí también Dejamos esto Dejamos esto Que he dicho que me lo iba a llevar Pero ya no Al igual que antes Sí Ahora ya no Esto Y esto Ok Vale Eso por un lado Por otro lado Dejé un montón De casas De cosas Encima de casa Para poder recoger Entonces Vamos a hacer un viajecito Rápido Que es Ahora que es de día Mira 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 Habéis visto Este es el sonido Del dinero Cuanto huecos tengo Vale El sonido del dinero Niño Pim 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 Que locura Vale Estuve cogiendo un montón De setas Que ya han vuelto a crecer Un par de murciagos Que me salieron por la noche Más setas Vale Que se van restaurando Cada X días Y este de aquí Me falta Perfecto Ya salí donde cojo Dos champiñones Si señor ¿Cuántos me he llevado? He llevado 14 champiñones Del tirón Bah A lo loco Bueno Vamos abajo Vamos a investigar A ver si Con la gelatina Es que Con la gelatina verde No va a ser Tengo la sensación De que no va a ser No, no, no Vamos a coger la piedra Por Dios A esta piedra Que no se me vuelve a olvidar En la vida Que susto me da Esto Que tampoco Lo he investigado Esto no me va a dar Nada Esto tampoco Certificado De enterramiento Por si tenemos Que ir a vender algo Vale Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Suerte Vamos a ir Siguiendo Investigando Esto es lo que hago yo Muchas veces Fuera de cámara Que es en plan De Investiga esto Pruébalo No da nada Esto no quiero Esto no me sirve Vale Se convierte en algo De líquido Así que si Se convierte En líquido La gelatina verde También Vale ¿Qué más tengo? Los lingotes ¿Por qué? Venga Dame Dame ahí Sin puntos rojos ¿Sabes? De hecho El otro día Me dieron un logro Por tener No sé cuántos puntos rojos Mira Mira Pa 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 Madre mía Increíble Increíble No hay nada Que media azul No creo que Realmente me interesa Vale Investigado Tenemos todo Eso se puede Quedar ahí arriba A ver Solución de vida Esta o solución No sé qué O no sé qué pone Vale Nada Necesito Rojo Rojo Espera Que me he equivocado Quita Rojo El extracto tóxico Se hace con la jalea real esa de ¿En serio? ¿En serio? Bueno Oye Si lo hemos descubierto Me parece perfecto También te lo digo Esto fuera Esto fuera Y esto fuera no se puede Extracto Caótico Ya tenemos ahí un par Esto no queda por ningún lado Vamos a dejarlo allí Mientras se va haciendo La solución Esa Bueno, bueno, bueno Que si lo hemos descubierto Y fíjate que mañana Qué casualidad Que mañana es El tío Al que se la tenemos que dar Es que esto es la caña Ya Esto es la caña Esto Esta poción Pedir Pedir solución Tío O sea, que se llama Pedir solución O sea, que es Esto La cera de abeja Es que Para mear y no echar gotas Para mear y no echar gotas Tengo topetado Por todos los lados Voy a empezar a hacer Baúles a saco Para que estén Todos medio vacíos Bueno Entonces A ver El pedir solución Que lo dejé allí Porque aquí no había hueco ¿No? Estoy mirando Por si Veo alguna cosa Repetida Aunque ahora mismo No caeré en la cuenta Pero vale Amarillo Azul Vale Azul Hay aquí Y vamos reorganizando Porque si no Esto es un caos Entonces A ver Estante de alquimia El rojo Que tengo aquí Azul Mira Los azules Los tengo también Polvo amarillo Polvo azul Intestinos van sueltos Así que nada La grasa Tal Esto es una buena manera De verlo Así eh Las plantas son distintas Vale Así Así está guay De verlo ¿Ves? Ya está Perfecto Bueno y el amarillo Que es solución vital Solución vital Vale De esta manera Ahora hago Pum 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 Y no me entra Porque no cabe más Solución ralentizadora Esto es solución tóxica Ja Pues no es lo mismo Pegozo en un pozo Bueno Dos huecos Ni tan mal Ni tan mal Pam Pam Vale Dos huecos Lo que he dicho Y uno menos Ahí lo tenemos Ok Ok Extracto ralentizador Y este es extracto tóxico Pues No es lo mismo Ja 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 Se usa en la olla Olla de destilación Dos O sea que hay que hacerla En la olla de destilación Dos Que es un detalle importante Que no me había dado cuenta O sea que en la uno No se puede Hay que hacerlo en la dos Dios mío Me lo gasto en la dos Ya del tirón Los puntos que he conseguido Es que ya tengo los 100 Para las lápidas Que me darán más puntos azules Bueno venga Ya conseguí unos pocos más Y ahora que necesito Para hacer la olla De destilación Número dos Pues necesitaré cristales No sé qué No sé cuánto Vale Treinta piedras Cuatro complejas Y cuatro de acero Treinta piedras Cuatro complejas Y cuatro de acero Vamos con ello Menos mal que consiguió piedras Hace poco A ver Cuatro Ni piedras Ni complejas Tengo aquí ¿No? Vale Treinta piedras Y cuatro complejas Nada por aquí Vale Vale Las piedras Si que las tengo Vale Ah bueno Ya voy a coger unas pocas Pues eso Treinta Y necesito Cuatro complejas Que me vengo aquí Y digo Quiero Seis Porque no me deja cuatro saltas Vale Pues hay que darse prisa Vamos con tarreloj Ahora mismo Venga Las tengo Rápido 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 Para abajo Para abajo Que se me va el día Que se me va el día Con mucha alegría Vamos 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 Venga 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 Que tengo que hacer el aparato Que no sé dónde lo voy a poner Pero da igual Hacemos el aparato Destilación Dos Alquimia Mesa de alquimia No Mesa de alquimia Alquimia dos Vale Aquí abajo se puede hacer Al lado de la otra Vale La ponemos ahí No será el mejor sitio Seguramente Pero no pasa nada Venga Vamos 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 Venga Estamos a mediodía Y tengo que hacer La solución todavía Aquí que me coges nuevo No sé si meter la mariposa Es que no sé si me dará algo nuevo O no Porque claro Este me ha dado El extracto ralentizador De este Hay que arriesgar Va Es morado Dios tío Que difícil es esto De verdad Pues necesitaremos avanzar más Vale No pasa nada Pues ves Teníamos que correr Teníamos que correr Y al final para nada Bueno pues nada Aquí con la alquimia Nos vamos a despedir Seguiré buscando A ver como se consigue El extracto ese Del demonio Madre mía El extracto maldito Bueno hemos hecho Un día completito Ahí haciendo un par de cosillas Hemos aprendido La destilación De nivel 2 Para que nos dé más cosas Aún todavía Y nada Del tirón Hemos hecho Tres niveles de mazmorra Con lo cual nos quedan Dos según mis cálculos Para conseguir los clavos Y seguir avanzando En muchas misiones Así que el próximo día Seguramente nos metemos A la mazmorra Pero bueno No voy a decir nada Porque luego cambio de opinión Y nunca se sabe Así que espero que os haya gustado Adiós Chao chao El próximo más